La pasada, hija, la pasada y ahí viene el programa para que la analices. Sí, la vi ayer, la pude ver ayer, que me agregó algo. Ah, excelente. Pero de todos modos yo voy a subir esta información que para ellos ya la tienen del semestre pasado, pero lo voy a subir para ti, no sobra. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Voy a pasar lista. De hecho, son las dos cinco de la tarde y quiero ser respetuoso de el tiempo de inicio y el tiempo de de término. Y ahí vienen las reglas que también Rosy las va a ver, las reglas que pusimos, el respeto, la participación, lo que ustedes ya conocen desde el semestre pasado. Bien, estás aquí, Luis Gaciel. Sí, te voy a mandar el recibo del programa, Luis Gaciel, para que me lo llenes y me lo escanees o le tomes una foto y me lo mandes para mis evidencias. Por favor, Luis Gaciel. Claro que sí, profesor. Gracias. Tú ya sabes de qué se trata. Bien, vamos a iniciar con nuestro con nuestra primera unidad del programa. Como lo habíamos mencionado, no sobra comentarles y mencionarles sobre la globalización de lo que vimos el semestre pasado. Sí, la industria 4.0. Recordemos eso siempre lo debemos de tener en mente porque es como está funcionando el mundo. Ya no lo voy a retomar a menos de que alguien quiera que lo retome o que lo voy a subir para apoyar a mi querida Rosa María, que es de la otra carrera que se acaba de integrar y ahí lo pueden bajar ustedes. Eso ya no será cuestión de evaluación porque ustedes ya les evaluó ese ese aprendizaje, pero lo voy a tener ahí como referencia para para la chica que se integró. Entonces es válido. Obviamente la cuestión global con el accionar local si aún persiste la industria 4.0 que ya la investigamos e inclusive por ahí viene la industria 5.0 que ustedes ya han visto material. Ya han estado en conferencias, en fin, nunca va a sobrar, verdad, porque siempre se van a agregar nuevos softwares, nuevas herramientas tecnológicas, pues para poder atender esta demanda de 5.0. Esto que incluye, pues la 5G, verdad, que todavía no se sabe mucho, pero lo que sí es de que la comunicación va a ser 50 veces más rápida de lo que hoy es con la 5G. En fin, todo esto se va a ir actualizando. Bien, vamos a ver nuestro programa. Se los voy a compartir. En este momento. Aquí está. No, este es el programa que se lo voy a subir a esta chica. Sí. Bien. Ahí se observa, ¿verdad, Luis Casiel? Sí. Álgame, Dios. Alguien de por ahí gritó. Bien. Esta presentación, insisto, la subo y vamos a explicar rápidamente lo que son las habilidades directivas. Y para que por favor lean este material para irme más rápido en cuanto al programa e ir disipando dudas, ¿no? Aquí está el material y obviamente, pues es para ustedes. Bien. ¿Qué es una habilidad directiva? Nos dice esta presentación que cuando referimos a las habilidades directivas, estamos hablando de la capacidad de poder transformar los problemas en oportunidades. Eso es ser habilidoso directivamente hablando. No nos habla de conocimientos técnicos, ¿eh? Ni de manejo de personal, ni de recluta. No, no. Nos dice el tener la capacidad de transformar problemas en oportunidades. Qué fácil, ¿verdad? No, hombre. Qué fácil. Y ese precisamente es uno de los retos de un directivo. Y tú, aunque ahorita no seas directivo o no vais a ser en corto plazo, vas a llegar a ser un directivo porque para eso te preparaste profesionalmente. Para eso vas a seguir actualizándote. Y no hablo de robótica nada más, hablo de gestión turística, ¿eh? Que quede claro para mi amiga Rosy, de cualquier profesión universitaria que nos preparamos es para, a mediano plazo o largo plazo, ocupar, ¿sí?, puestos directivos. Y al ocupar puestos directivos, vuelvo a lo que les mencioné desde el semestre pasado, que nos van a contratar para resolver problemas, y aquí viene, y tomar decisiones. Para esas dos cosas. Hoy hay un problema técnico, para eso te voy a contratar. Hay un problema de servicio al cliente, hablando de turismo. Y no nada más de turismo, es de un cliente interno, ahí dentro de la compañía. Para eso te voy a contratar. Hoy hay problemas con el personal, resolución de problemas. Hay problemas financieros, para eso te voy a contratar. Problemas de suministro, de logística, para eso te voy a contratar. Problemas en la línea de producción, para eso te voy a contratar. Entonces, un directivo no es aquel güero de ojo verde, ¿sí?, y que siempre anda trajeado. No. Estoy hablando de ti como ingeniero en robótica, como licenciado en gestión turística, de que debes de tener la capacidad o las competencias para transformar los problemas en oportunidades. Para eso nos contratan y para eso nos pagan y nos pagan muy bien. Para eso tú te estás preparando, que quede claro. Entonces, todo, fíjense bien, ya vamos a acabar el programa. Todo el programa se reduce en esto. Transformar problemas en oportunidades. Pero, ¿qué necesitamos aquí un superhombre, aquí un superchavo, como viene en la imagen? No, te necesitamos a ti, tal como eres, pero que te conozcas y te potencialices. Oye, soy inseguro. Tienes que trabajar la habilidad de la seguridad en ti mismo para poder resolver problemas. Ahí hay un área de mejora. ¿Y qué es un área de mejora? Pues son las deficiencias o en lo mal, lo que se conoce comúnmente como en que andas mal. No, son áreas de mejora. Viene siendo lo mismo. Acuérdense del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De eso estoy hablando. ¿Cómo yo? O sea, sé tú. Claro, así como ven este cuate, yo así estuve también. No, claro que no. Así están ustedes ahorita. ¿Sí? Y claro que siempre busqué ser un directivo de una empresa. Siempre lo soñé, por supuesto. Pero qué complicado, qué difícil. Bien, pues este curso nos va a ayudar a tener las bases, ¿sí? De habilidades directivas, obviamente, para poder transformar los problemas en oportunidades. ¿Cuál es la principal habilidad y competencia a desarrollar hoy? Oye, hoy, 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 hoy. Ser capaz de ser capaz de autodirigirte, de ser tu propio líder, o sea, ser tú, y desdoblar las habilidades que esto implica para que en el futuro puedas liderar, ser conducto de motivación y o dirigir a los demás. Esa es la principal habilidad y competencia a desarrollar hoy. Yo te mencionaba, yo soy muy introvertido, no se me da las relaciones públicas, no se me da hablar frente a público. Eso es lo que tienes que desarrollar hoy. Porque para eso te preparaste técnicamente y ahorita te estoy dando las habilidades y los conocimientos para que lo desarrolles en tu persona y que puedas actuar en el campo laboral. Entonces, hoy, a pesar de mi edad, yo debo de autodirigirme a ser mi propio líder, desdoblando todas las habilidades que implica para que en un futuro se hace tú, puedas liderar, ser conducto de motivación. Fíjate bien, ser conducto de motivación. Yo les he dicho y ahorita para Rosy, que se está integrando, que es un paradigma el decir que más bien un paradigma es de que y una realidad es de que nadie motiva a nadie. Fíjense bien. Hay dos tipos de motivación y lo vamos a ver más adelante. Y la principal es la automotivación. Lo que yo tenga aquí adentro, yo me automotive. El sí quiero, sí puedo, lo haré y será fácil. Se los he compartido. Yo tengo que darme dosis diarias de optimismo. Porque mi personalidad, sí, ha sido un tanto negativa, pesimista. Entonces, ¿qué debo de mandarle a mi mente? Optimismo. Jaciel, ¿recuerdas si les hice la dinámica de Limón, mi querida Daniela también? No, creo que no. No, bien. ¿Me recuerdas después, Jaciel, de hacer la dinámica de Limón? O tú, mi querida Daniela, también me recuerdas, por favor. ¿A qué voy? A lo que les estoy mencionando. Que mi personalidad a veces es negativa. Estoy poniendo ejemplos, que quede claro. Y como ser humano, pues tengo bajadas también, tengo subidas, por supuesto. Yo les compartía que ahora en la pandemia, sí se los compartí el semestre pasado, de que yo caí en depresión también. Oye, yo a mi edad, cuando no tengo problemas económicos, gracias a Dios ya, problemas de salud no tengo. Oye, ¿cómo? ¿Cómo? Si ni problemas tienes. Sí, nada más que sabes que mi querida Daniela y mi querida Rosy, sí, no se les olvide que soy humano también, y también siento. Y también tengo mis bajadas, tengo mis subidas emocionales. Entonces, les comparto, ¿verdad? Tuve unos días, pues feos, ¿no? Ustedes ni cuentas, yo creo que sí se los compartí. Pero bueno, les voy a compartir más. Como ser humano, ¿verdad? El ser directivo no te quita tu calidad y tu calidez humana, que quede claro. Ni tus debilidades humanas. Pero tenemos que reconocerlas. Estaba yo aquí sentado donde estoy ahorita, y estaba muy deprimido y llegó mi hijo, me visitó y estuvimos platicando. Y de repente, pues yo a mí me dio por llorar, ¿no? O sea, de esa depresión que traía, porque se me acumuló, ¿sí? Y empecé a llorar y mi hijo me vio, ¿verdad? Y se para y me da un abrazo y empieza a llorar. Dice, ¿sabes que estoy contigo, papá? Lo que ocupes. Entonces, dije, gracias, hijo, pues mira, hasta me dan ganas de chía ahorita. Me reconfortó mucho, pero también quería ver, quería que él me viera llorando en una situación como ser humano. O sea, y no es porque como tú, ¿verdad? Oye, espérame, espérame, espérame. Soy un ser humano más. Entonces, también esa es una lección de vida que le quise dar a mi hijo, de que no todo es bello, no todo es, no, no, no. De que en la vida hay bajadas y hay subidas. Reconocer que también sientes, piensas, actúas y también te caes, pero también te levantas. Esa es una habilidad. Por eso les comparto eso, que es muy íntimo, pero pues los comparto con mucho gusto, por supuesto, en la cual yo debo de ser el primer conducto, yo debo de ser conducto de motivación hacia mi hijo, hacia mis colaboradores. Les ha tocado por ahí o les va a tocar un jefe negativo, pesimista, grosero. Sí, que en vez de motivarte, te desmotiva. Pues el principal reto el día de hoy como habilidad directiva es que tú te seas motivo de, conducto de motivación y puedas dirigir a los demás. Entonces, convertirme en mi propio líder, que quede claro. Insisto, porque yo a veces pienso muy negativo como ser humano y lo vamos a ver por qué. Entonces, reconocer mis fortalezas, mis áreas de mejora y trabajar en ellas. Porque nadie podemos dar lo que no tenemos, que quede claro. Sí, Rosa María, ¿me puedes prestar ahorita 10 mil pesos? ¿Me los puedes mandar? ¿Me puedes transferir 10 mil pesos, Rosa María? No, perfecto. ¿Por qué te da risa, hija? Esa es la cuota para entrar al grupo. ¿Por qué no me los puedes prestar, hija? No los tengo ahorita a la mano. Ajá. Fíjense que humilde, de verdad, me salió mi cobrida compañera. ¿Por qué no me los puede prestar? ¿Por qué no los tiene? Hello. ¿Cómo a mi pareja o a mi hijo lo voy a motivar ayudando todo con mi cara de perro? Hasta con el seño fruncido. Ay, güey. Porque yo cuando llegaba a mi oficina de jóvenes, en vez de saludar, ladraba. ¿Qué esperaba? O sea, ¿cómo ando yo y qué les transmito a los demás y lo vamos a ver más adelante? Es que mi pareja no me motiva, pues que si no nació contigo. Es que mis papás no me motiva, pues motívate tú. Se imagina mi hijo que dijera, no, es que no me motivas, papá. Oye, ¿cuántos años tienes, hijo? Treinta y dos. No, no manches. O sea, ya esta edad, por el amor de Dios, o veinticinco, o veintidós, veinticuatro. Un bebé, un adolescente, hay que guiarlo. Pero tú ya eres un próximo. En tres meses eres un profesionista. Bien, entonces el principal reto, jóvenes, porque voy a estar hablando de ti, voy a estar hablando de mí. Y no puedo entender a las demás personas si no me entiendo a mí. No puedo decirte que te voy a respetar, Daniela Rosalba, si no me respeto yo. No le puedo decir a mi pareja que la amo, ¿sí? Si ni yo me quiero, hombre. Que se cuide, si ni yo me cuido. Eso hablamos de congruencia, Jaciel, Luis Jaciel. Congruencia. ¿Me recuerdas tú misma, Daniela? ¿Qué es congruencia que lo vimos el semestre pasado, hija? Por favor. Este, que coincidan tus actos con lo que exiges. Correcto, hija. Muy bien. ¿Me lo puedes desglosar un poquito? ¿O quién le ayuda, mi querida Daniela? Bueno, recuerden que es participación, jóvenes, ¿eh? No es examen. Si no, no vamos a poder entender esto. Fer, Edwin, ¿qué es la concurrencia, galán? La mamaraja. Ah, profe, pues nada, de verdad no sé qué más agregar a eso. Bien, Carlos, Cristian, necesito su participación, jóvenes. El semestre pasado casi no participaron y van a llorar ahí afuera por no haber visto esto, ¿eh? Andrés. Ahí tengo dos Andreses, sí, el que quiera. ¿Qué es la congruencia? Así son de participativo, Rosa María, ¿eh? Para que te vayas acostumbrando. Venga. Es la relación coherente entre las ideas y los actos, ¿no? Que haga uno. Bien, ¿quién eres? No te veo. Carlos Ulises. Ah, Carlos Ulises. ¿Por qué no te veo? Bueno, acá está, sí. No, es que, no, ya. Me lo repites, por favor, la cual es correcta tu respuesta. Es una relación coherente entre las ideas con las acciones que se realizan. Correcto. Tú como directivo, ¿qué vas a hacer? No se te olvide porque te vas a acordar de mí, ¿sí? La congruencia, jóvenes, y no lo digo yo, investiguenlo, ¿sí? Es, normalmente se comenta qué es lo que pensamos y lo que hacemos. No, esto va más allá. Que quede claro. La congruencia es lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Qué difícil, qué difícil, Daniela. Porque mi mente piensa en una cosa, siento otra, digo otra y hago otra. ¿Cómo se llama eso? Pues locura. Y como bien lo dice Carlos Ulises, es la, obviamente es el alineamiento entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y tú como líder de un grupo, ¿sí? Es lo que tienes que ser congruente. Y si eres congruente, ¿sí? Vas a ser un conducto de motivación para tus colaboradores. Si respetas, te van a respetar. Ahí está Juan Pablo. Me estoy explicando, o sea, la congruencia es lo que debemos de trabajar. Respeto, y yo te empiezo a echar el perro, Daniela. Oye, Daniela, estás muy sexy en tu foto, Dani. Este, aquí eres más por el pan. Gracias, profe, gracias. Eso es todo. Oye, Manuel, no hablaste de respeto. Y le estás echando el perro. Según tú, pues, puede ser tu nieta, Manuel. ¿Sí me explico la falta de congruencia? Ojo. Entonces, uno como líder, jóvenes, como jefe, que se gana muy bien, ¿eh? Quiero decirles. Entonces, gana uno mucha lana. Pero es muy complicado porque tengo que trabajar en mi persona. Que quede claro. Entonces, el gran reto, ¿sí? Es ser capaz de autodirigirte, de ser tu propio líder y desdoblar las habilidades que implica para que en el futuro puedas liderar, ser conducto de motivación con tu gente y dirigir a las dunas. Que quede claro. Ahora, dirigir. ¿Qué es dirigir? Sí. Ay, nada más apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Me quedé acá. Bien. ¿Recuerdan el proceso? Andrés Salas, ¿recuerdas el proceso administrativo que vimos el semestre pasado? No, profe, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Alejandra Baez. Tampoco me acuerdo. ¿Alguien recuerda? Gracias, Ale. ¿Alguien recuerda? Mili. Ahí está mi Mili, mira. Profe, es el de planeación, organización y... Venga, venga, venga. Dirección y control. Es correcto. Es correcto. ¿Quién me está hablando? Luis Jaciel, ¿quién eres? Andrés Salas. Andrés Salas, gracias. Efectivamente, el proceso administrativo, recordemos que contiene cuatro etapas. Bien, me voy a regresar, ¿eh? ¿Qué es administración? Significa gestión. ¿Cuáles son los elementos de la administración? Personas, líder, objetivo y recursos. ¿Recuerdan eso? Para yo administrar necesito que haya un líder y el líder soy yo. Personas, mi equipo de trabajo, recursos, materiales o maquinaria y un objetivo. ¿Hacia dónde vamos? Yo como líder los debo dirigir hacia un objetivo. Ya vimos en nuestro programa el objetivo de la materia. A ese tenemos que llegar. Que tengas los conocimientos básicos sobre habilidades directivas. ¿Para qué? Para que puedas desempeñarte ahí afuera. Al menos lo básico, ¿eh? Aquí no es todo. Cada unidad es un tema muy profundo porque vamos a hablar de cuestiones psicológicas. Inclusive psiquiátricas, ¿eh? Que quede claro. Todo, todo lo referente al ser humano como habilidad de ser humano que tiene para dirigir a otros. Qué complicado. Y lo más difícil en una empresa, jóvenes, es dirigir personas. Porque los softwares, ahí están. Alguien los va a programar, alguien los desprograma, alguien los hackea, alguien, yo no sé. El equipo se le da mantenimiento o no se le da y no pasa nada. Y las personas, no hay recetas de cocina para resolver un problema. En la familia, mi querida Dani, ¿cuántos son en tu casa, Dani, Rosalba? Este, ¿de mis hermanos o con mis papás? Todo, con tú y tus papás. Somos seis. ¡Oh! Virgen santa. ¿Y son iguales todos, Daniela? No. No, somos diferentes. En la familia, como los dedos de la mano, son diferentes. Pensamos diferente y percibimos diferente. En los equipos de trabajo es lo mismo. Y ahí es donde te quiero ver. Sí, manejas SolidWorks y Catia, mi querida Daniela. Y Arduino y no sé qué tal tomar. Sí, pero en equipos de trabajo no tienes las habilidades para ello. Sí, entonces no vas a pasar de ser una supervisora. ¿Y por qué no subes? Porque te faltan las habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo y de comunicación. Eso es lo que vamos a ver en esta materia. Por eso es tan importante, sí. Ah, estaba en el, perdón. Es tan importante que recordemos, sí, lo que es la administración, líder, recursos, objetivo, personas y, ay, se me fue. Objetivo, personas, líder y recursos. Son los cuatro elementos de la administración. Entonces, a nosotros nos van a pagar por administrar y o gestionar un equipo de trabajo. Líder, que eres tú, personas, tu equipo, recursos y objetivo. Para eso nos van a contratar, recordemos. Sí, entonces, en las etapas del proceso administrativo tenemos lo que es la planeación, que es la fijación de objetivos y metas y hacia dónde queremos ir. Segundo es la organización, que también la vimos. Que no lo recuerdan, pero es otra cosa, ¿verdad? La organización, ¿a qué se refiere? Que voy, es la carta, ¿cómo está organizado mi departamento o la compañía? Donde está el gerente, los supervisores y los operarios y las líneas de comunicación que hay entre cada uno de ellos para lograr el objetivo predeterminado del departamento. Tenemos planeación, la organización del departamento, la dirección. ¿A qué se refiere la dirección? ¿Cómo voy a dirigir a las personas para el logro del objetivo? Eso es dirigir personas para el logro del objetivo. Dirijo personas, no cosas. Yo no le puedo decir a la... Bueno, ya ahorita ahí, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a una silla, muévete, maldita. Vete para allá, maldita. No puedo, ¿sí? A lo mejor a una maquinaria ahorita con la inteligencia artificial, sí le puedo... Reconocimiento de voz y préndete, maldita máquina, y se prende, ¿verdad? Ahorita ya, ¿sí? Pero a quien yo dirijo es a personas, no a cosas. Tercera etapa del proceso administrativo. Y la cuarta y última es control, como atinadamente nos lo dijo Andrés. Si no se te olvida eso, Andrés, vas a batallar menos allá afuera, ¿eh? Porque es lo básico de lo básico para administrar. Entonces, en habilidades directivas, ¿a qué se... ¿De qué está compuesta la habilidad directiva? Pues de dirigir personas. ¿Y por qué capital humano? Es muy fácil, sí. ¿Por qué? Porque las personas no somos recursos, ¿sí? Que quede claro, esto es un cambio de paradigma, ¿sí? Jorge Humberto, ¿cuánto vale Google o Apple? Las empresas, ¿cuánto valen, Jorge? Pues millones de dólares. Correcto, son las más cotizadas, ¿no? Google, Apple y Amazon ahorita también, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es lo que hace que valga tanto Google o Microsoft, que es otra de las más muy grandes? ¿Qué crees que lo hace valer? ¿Sus activos o qué? Pues todo lo que generan, pues ahí se manda publicidad de otros lados y así. Correcto. Pero, ¿qué sustenta la empresa? ¿Las grandes megafábricas? ¿Los grandes equipos? ¿O qué sustenta a Google? Todo el mundo. No, ¿quién paga? No, ¿quién lo ve? ¿Quién lo sustenta? Los obreros. Y trabaja. Claro. ¿Por qué vale Google? Por el capital intelectual que maneja. ¿Sí o no? Que lo aterrizan en inteligencia artificial para que la gente compre, crea algoritmos, bla, 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 bla. O sea, pero Google vale, igual que Apple, ¿sí? Vale por el conocimiento de la gente que tiene trabajando con ellos. ¿Por qué crees que en Google o aquí en SoftTech, ¿sí? Aquí en SoftTech para no irnos tan lejos, ¿sí? Tienen, los jueves les invitan una copita y tienen un bar dentro de SoftTech. Tienen un espacio recreativo. Ya no son los despachos aquí cerrados, ¿sí? Ya son, ya están dentro de las líneas de producción. Ya puedes tener un contacto tú directo con el gerente general. Ya no hay las divisiones de primero el jefe, el subjefe, luego el jefe, para que llegues al mero mero para aportar una idea. O sea, las cosas han cambiado totalmente. Entonces, a quien se dirige es a personas, que quede claro, ¿sí? Por eso es muy importante saber que la habilidad directiva es para dirigir personas, resolver problemas y tomar decisiones. Bien. Y las empresas, como lo mencionaba, valen por su capital humano que tienen, sus conocimientos que tiene cada uno de los que integran la empresa. A ver, Nissan, ¿por qué vale? Obviamente, sus activos valen miles de millones de dólares, por supuesto. Pero, ¿qué es lo más valioso para ellos, su capital humano? Porque las máquinas ahí están. Pero si no hay personas, ¿quién los va a dirigir? Si no hay ese líder, ¿sí? ¿Quién va a dirigir a las personas? Por eso nos dice que el componente fundamental de la habilidad directiva es el dirigir al capital humano. Dice, logro de metas organizacionales de manera eficiente y efectiva mediante la planeación, organización, dirección y control de recursos y de capital humano. Volvemos, fíjense bien, a nuestra definición básica de administración. Volvemos a utilizar la herramienta básica para administrar, que es el proceso administrativo. Y como lo dijo atinadamente Andrés, planeación, organización, dirigir y controlar los recursos que me asignan y las personas. Entonces, ¿qué es dirigir al capital humano? Es el arte de maximizar la productividad mediante el uso y desarrollo creciente de habilidades. Eso es la dirección, dirigir personas. ¿Por qué es un arte, mi querida Rosa María? ¿Por qué crees que es un arte de maximizar la productividad y no es una ciencia? Rosy. ¿Por qué puede resultar ambiguo al trabajar con las personas? Claro. Gracias, hija. Porque no hay recetas de cocina para tratar a Daniela de un... Si trato a Daniela de un modo, es lo mismo que para José Octavio Valdés. Es lo mismo. Cada uno de nosotros, ¿sí? Somos diferentes. Por eso, el dirigir personas o dirigir un equipo de trabajo es un arte. Porque con uno puede funcionar, pero con el otro ya no. Entonces, ¿cómo tienes que hacerle para que seas conducto de motivación, para que Pedro, Juan y María, José y Salomé, ¿sí? Todos en conjunto. Yo, ¿cómo voy a lograr que trabajen todos para el mismo objetivo? ¡Guau! Ahí está la clave. A través... Por eso es un arte el dirigir personas. ¿Sí? Y, sobre todo, maximizar la productividad. ¿Y qué es maximizar la productividad? El logro de objetivos para los cuales estoy dirigiendo ese equipo de trabajo. Que por eso me pagan tanto, porque dos resultados logro objetivos. ¿A través de qué? Del proceso administrativo de optimizar los recursos y optimizar el capital humano. Eso es dirigir. Que volvemos a nuestro concepto básico de administración. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Te está quedando claro, Rosa María? Sí, profesor. ¿Hay alguna duda, algún comentario, jóvenes? Aparte de dirigir personas, ¿qué es lo que necesitamos? Un liderazgo. Ah, pues va a ser el jefe que me toque. No, vas a ser tú. Te tienes que preparar y te estás preparando profesionalmente para liderar. ¿Y qué es liderazgo? Que lo hemos escuchado tanto. Y nos hablan de Mahoma, de Jesucristo, de Bill Gates, de Zuckerberg. Sí, Zuckerberg. No, yo voy a hablar de ti. Por eso te estás preparando. Por eso estamos aquí. ¿Y qué es el liderazgo? Es un proceso o una serie de pasos para la cual tú influyes en un grupo de personas para lograr una meta en común. Ese es el liderazgo. ¿Y en quién recarna el liderazgo? En ti. Por eso, tú, como individuo, ¿cómo influyes en un grupo de individuos para lograr la meta en común? Lo que les acabo de mencionar. Eso es liderar. ¿A través de qué? Pues de técnicas, de procesos, de motivación, de incentivos, de prestaciones. Todo lo que se te ocurra para llegar, que todos trabajen para el mismo objetivo. Ahí está la clave del liderazgo. Te apoyas en técnicas, en psicología, te apoyas en los demás departamentos. ¿Para qué? Para que tu equipo logre el objetivo para el cual fue creado ese departamento o ese puesto. Volvemos a lo mismo. Resolver problemas y tomar decisiones. Liderazgo también es una habilidad que puede desarrollarse. No es a que la tienes, ¿eh? Y que está ligada a conocimientos y habilidades encaminadas. Otra vez, carajo. A resolver problemas con juicio social en la empresa. Fíjense bien. No, pues aquí que llegue. Pues para eso te estás preparando. O a lo mejor en las prácticas que ya estás a punto de desarrollar, te van a detectar tus habilidades de liderazgo y te pongan en un equipo de personas. Y un equipo de personas puede ser uno, ¿eh? O pueden ser dos o pueden ser doscientos. Entonces, liderazgo, que es el otro componente de la habilidad directiva, ¿sí? Es como tú logras influir en una persona, en un grupo de personas para llegar a un mismo objetivo. Oye, tu papá o tu tutor o como se llame con el que vives, pues ese individuo, esa persona, ¿sí? Influye en la familia para lograr los objetivos familiares. ¿Cómo le hace? Híjole, pues a veces ni nos imaginamos cómo le hace. Pero ahí se ve el liderazgo, ¿sí? O que no está haciendo o que no hago yo para autodirigirme. No puedo ni negociar conmigo mismo, fíjense bien. Quiero negociar con los demás. Volvemos a lo mismo. No puedo dar lo que no tienes. Si no tengo apertura de mente, no se la puedo pedir a mis hijos o a mi esposa que tenga apertura de mente. Es una incongruencia. Entonces, el liderazgo, insisto para concluir, es aquella persona que influye en otros para lograr un objetivo. Y aterrícenlo ahí en su casa, en la pareja. Y liderazgo es una habilidad que puede desarrollarse. Eso de que el líder nace o se hace. Ese es un paradigma. Todos tenemos, nacemos con habilidades y fortalezas. Algunos la tienen más desarrollada que otros, ¿sí? Pero no hay una terminología específica. No, no, no. Ni un, ah, este porque está güero es más inteligente que el moreno. No, no manches, eso fue en mis tiempos. Entonces, la habilidad, el liderazgo es una habilidad que se puede desarrollar y que está ligada a conocimientos y habilidades. O sea, el líder se prepara, se hace. ¿Para qué se va a preparar y para qué te estás preparando tú? Para resolver problemas con juicio social en la empresa. Para eso te van a contratar. ¿Dudas o comentarios, jóvenes? ¿Hay alguna duda o algún comentario, algo que quieran agregar? Andrés Serna, ¿alguna opinión? Ah, déjenme capturar pantalla. Andrés Serna, ¿seguro? ¿Me estoy explicando o no? Sí, sí, sí. Correcto, te agradezco tu comentario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Jaciel o Mili, ¿por qué no me hablas, Mili? ¿Está enojada porque le dijo prepotente el semestre pasado? Enojarísima. ¿Está molestísima? Mili, discúlpame, porque te dije neurótica. De hecho, yo ni me acordaba, profe. ¿Ya ves cómo son? Nos quieren dividir, hija, pero no lo van a lograr. Mili, ¿algún comentario de esto? No, está quedando bastante claro. Ah, correcto. Sí, nos quieren echar a andar, Mili, pero no lo van a lograr. Sabes que se te aprecia. Bien, si no hay dudas o comentarios, jóvenes, el lunes es día inhábil. Yo voy a andar por aquí por si alguien quiere conectarse, pero es día inhábil, es día primero de febrero y no vamos a tener clase ese día para respetar el calendario universitario. Entonces, nos veríamos el próximo jueves. ¿Dudas o comentarios? No, profesor, todo bien. Profe, la fundación no va a subir. Esto sí lo voy a subir, que quede claro, para que lo tengan y le den una repasada e irnos más rápido. ¿Sale? Ok. Gracias y cuídense mucho. Nuevamente, bienvenida a Rosa María. Muchas gracias, profe. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Adiós, profe. Que estén muy bien. Cuídense. Bye, profe.